En este vídeo vamos a hacer uso de cómo insertar una forma. ¿Qué es una forma? Es un elemento que a través de un gráfico denota una manera visual de entender también un propósito o un punto referencial del tema. El uso de formas conlleva hacer un esquema sucinto y breve de lo que uno quiere tener como una idea que quiere compartir ante un público. Bien, para ello vamos a insertar una forma ya sabiendas que en nuestro panel de vistas tenemos cuatro diapositivas. Voy a situarme en la tercera para elegir una diapositiva, en este caso en blanco. Recordemos que siempre tenemos que ir a la ficha inicio, nueva diapositiva. Y al dar clic en esta opción voy a dar clic en blanco y se apertura la diapositiva. Y en este caso tengo cinco diapositivas en mi presentación. ¿Correcto? Entonces como tengo una presentación en blanco voy a hacer uso de cómo insertar una forma. Voy en este caso a la ficha insertar con un clic y se abre esta cinta de opciones y acá tengo el grupo ilustraciones. Tengo la opción formas. Vamos a insertar el cuadrado. Este momento figura geométrica. Y cuando uno inserta una forma en la barra de fichas aparece herramientas de dibujo formato. Voy a darle un estilo de forma, en este caso un color tenue, para esa manera poder escribir dentro de una forma. ¿Y cómo lo puedo hacer? El puntero sobre la forma se presenta a través de esta figura. Botón derecho. Modificar texto. Y puedo escribir la palabra computación. Como un ejemplo. Puedo sombrear. Aparece una cinta minimizada y me permite variar el tipo de letra. Y, en este caso también, el tamaño del letra. Vamos a extender un poquito más la forma. Y ahí lo tenemos. ¿Veis? Haciendo referencia a la manera como uno puede trabajar con una forma. ¿Veis? Vamos a continuar insertando más formas. Vamos a ir a flechas de bloque. Y tenemos una flecha de bloque. Para hacer una especie de esquema o relación que uno desea tener. ¿Sí? Siempre es bueno tener una uniformidad al momento de crear estas formas. Y los espacios donde uno puede insertarlos también. Nos invitar a presentar un círculo. Y vamos a ir al formato. Porque el efecto ya está en la ficha. En la barra de fichas. Y puedo darle, pues, un color adecuado. Voy a modificar el texto. Voy a colocar informática. Ahora bien. Vamos a utilizar el tipo de letra. Después, a Real Rounded. Y el tamaño igualmente. Adecuado. Vamos a aumentar una forma. Para darle un sentido básico. Y poder, de esa manera, hacer uso de una uniformidad. ¿Sí? Vamos a bajarle un poquito el tamaño. Mucho 24. Y acá también vamos a darle el mismo tamaño. Tratamos de acomodar bien nuestras formas. Siempre manipulando el botón del mouse. Y de esa manera tener una relación. En este caso, en Egema. Este es un ejemplo de cómo hacer formas en referencia a textos incluidos en una forma. Pero acá también tenemos que ver no solo el diseño, sino la transición que hemos hecho de uso. Para tener una uniformidad. ¿No? La transición que hemos hecho de uso. ¿No?